Muy buenos días, bien, pues muy activa la atmósfera en el país, sobre todo en mares del Pacífico Medio, donde se observa un fuerte disturbio tropical, de la voz, una depresión tropical, hasta el momento no reconocida especialmente. A ver, a ver, a ver, aquí ya, 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 acaba en estos momentos de entrar una nueva información. Efectivamente, se trata de la depresión tropical número nueve, se encuentra a cuatrocientos setenta y cinco kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas, lleva vientos sostenidos de cincuenta y cinco kilómetros por hora y se mueve al noroeste a once kilómetros por hora. Así es que, pues, este ciclón tiene la tendencia de viajar hacia el noroeste, así es que estaría más adelante impactando a la porción sur de la Baja California. También se monitorean algunos brotes de tormenta frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Tal perturbación, bueno, se localiza al oeste-suroeste de la boca de Bahía de Banderas y tenderá a perfilarse, ya lo comentamos, hacia la Baja California. Por lo pronto, estará diseminando aire con alto contenido y me da provocando en algunas zonas lluvias ligeras, como si era en Vallarta, o chubascos muy fuertes como los ocurridos en la cabecera municipal Valle de Banderas, y el tuito que superó los ciento ochenta y dos milímetros, demasiada agua con sus respectivos efectos. Mientras tanto, canales de baja presión y humedad procedente del activo mar estarán generando lluvias más dispersas en los estados del centro, o azteca, vacío sureste y pacífico sur. En los mares del Caribe se desplaza una onda tropical que se acerca a las costas de Quintana Roo y Belice. Aquí en la región de Bahía de Banderas dominarán los nublados y lluvias en la jornada, con si acaso algunos ratos de sol en mediodía y tarde continuarán los chubascos. Ayer se registraron lluvias entre los tres y los cinco milímetros. Destaca Boca de Tomatlan con nueve puntos seis litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Veremos hoy. La temperatura mínima fue de veinticinco grados en zonas periféricas, veintiséis grados centígrados en centros urbanos. La máxima posterior al mediodía superará los treinta y un grados y medio.